Arrancan los competidores de la primera competencia en Goffrey Park West, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 9, Artis Lady, por la parte del centro de la cancha a tomar la punta, ataca por el centro la número 6, el ejemplar valeroso y viene a presionar y se va la punta, en el tercero aparece The Method, en el cuarto está Fearless Lion, luego trata de movilizarse Watergate pegadito a la baranda junto al número 3, Grey Soul, luego trata de meterse en la pelea por la parte externa, el número 7, Beautiful Teeth, dejando los últimos lugares a Geométrico, el número 4, mientras que el 8, Lisa First Love está en los últimos lugares, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, valeroso está en punta, sigue la presión por la parte externa de Artis Lady que está en el segundo lugar, en el tercero The Method, en el cuarto viene apareciendo Fearless Lion, en el quinto por el centro Grey Soul, en el sexto está Watergate, luego trata de movilizarse geométrico junto al número 7, Beautiful Teeth, dejando en los últimos lugares a Lisa First Love, mientras que Testify está en la última colocación, 47-4 para la media milla, sigue valeroso en punta, pero presiona por la parte externa Artis Lady, desde el tercero intenta movilizarse por el centro Fearless Lion, junto a él aparece el 2 The Method, pegadito a la baranda interior, hace lo propio Watergate desde la quinta colocación, mientras que Geométrico intenta mejorar desde la séptima colocación, dominando ahora el 9, el caballo Artis Lady ataca Fearless Lion por la parte externa de la cancha y por la parte interna The Method, The Method por dentro Fearless Lion y por el centro el 9, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Perúes, es la primera de la tarde, pasó a la punta The Method, el número 2, ataca Fearless Lion por la parte externa de la cancha, atropella ahora Watergate para el tercero The Method, está crecido en la punta con Arroyo, atropella ahora Geométrico por la parte externa de la cancha, pero parece tarde, les gana el 2, el pupilo del fraude de las que con Ángel Arroyo, ganó The Method, segundo Watergate, tercero Fearless Lion, cuarto para Geométrico.